Tuptitlán, sale pues Aquí se viene, vamos, aquí se viene Tuptitlán Va a buscar allá a estos muchachos que juegan muy bien Aquí se viene a través del 1-23 a su compañero Aquí va a buscar aquí a este gran jovenazo Sájala Aquí recopela el equipo de San Miguel San Miguel que se lleva cruzando Cruzando América Hecha Aquí la esconde arriba Sájala, no consigue nada Y aquí se viene el equipo de Tuptitlán El número 32 que se la lleva aquí de Tarante Es una pequeña marca, ha estimado Cruz Luis Espinosa Seguida viendo su amiga López López Dice, vamos a tejer si se puede, ¿vale? Para el compañero que hace un pequeño pase El chiquito en el segundo Lanza, comparte Para el número 33, el 33, lanza Y no lo sigue nada Este fue el juego Su mujer aparece un poquito, compadre Y eso es el corriago Eso es el buen público Aquí te haces el wezake ¡Jajaja! ¡Gracias! En el último persons of the day ¡El primer amigo San Miguel! ¡Se viene el segundo! ¡Gracias! Así es pues vamos, a mesas de luz A ver con los amigos de Camiana A ver con la vida A ver con Leonardo A ver con la banda Que se vinieron A disfrutar de estos buenos partidos aquí en Santiago de Sotoa y aquí en la canasta pero no consiguió nada antiguo y aquí se viene Tutti Claro otra vez metiendo la velocidad cruzando la media cancha el pase cruzado que lo le interceptaron y aquí se viene San Miguel vamos a ver a Mille si despierta Mille porque no lo vemos y aquí se viene hace la finta del equipo de San Miguel arriba en nada aquí otra vez se viene Tutti Claro y aquí vamos a ver vamos a ver que más en el equipo de Tutti Claro aquí este número 23 otra vez a este jovenazo que juega muy bien también con la surra con la derecha Petre Rodillo Aguas Aguas que metió la carrocería y sacó y todavía la falta cuando venía a Gutevera le pelábamos y ahorita ya venía que van a estar en esta noche y mañana soberanos de tierra mixteca así que mañana baile completamente gratis que seguramente Santiago y San Juan con eso estará cerrando con broche de oro la fiesta patronal ahí está y aquí se viene otra vez para donde se viene Mille Mille que se la lleva Mille que va a buscar el carro cuarto ahí está aquí así que vamos a empezar la presión la forma y aquí se viene San Miguel San Miguel allá por el otro lado aquí se viene otra vez con la nota aquí va a buscar el equipo de San Miguel arriba no le sigue nada aquí recupera Tutti Claro aquí se viene tranquilo con calma aquí cruzando la América este gran jugador el equipo de Tutti Claro el número 23 saca la pistola arriba y no consigue nada y se viene Mille Mille que se la lleva Mille que busca Mille que le cometió un fantasma Mille que tiene segundos en las redes sociales Mille que tiene porras a través de la transmisión de la misejita sigue el número 8 20 para el 4 el 4 que tiene porras en las redes sociales son hijitas mira, mira, mira ya la tengo y la nacional empieza en ese tiro la sexta sí que es un poquito qué gravedad el número 11 con la de Oscar un gran tiro un gran tiro nuevamente vamos a ver con paciencia en la cocina así que vamos aquí se viene a través de la rota va lo que quiera va lo que se lleva aquí se agarra al suelo y aquí recupera el equipo de San Miguel el disparo pero no consigue nada la puntería de Miguel que lo dejó quien sabe dónde pero bueno ayer dio un partidazo en la rueda de veteranos y hoy vamos a ver aquí se viene otra vez con la rota arriba saca el disparo nada recupera a San Miguel y aquí se viene Miguel Miguel que mete mire que frena vamos a ir por el otro lado aquí la pinta nada más y sí señor así que tenemos el score se ha pactado 3 a 3 si no me equivoco 3 a 3 nada para dar y no un partido muy esperado aquí se viene arriba nada el balón que vuelve a recuperar antes antes se llama la alitra la alitra milagros y aquí se viene otra vez con la rota solito sí aquí puede estar otra vez aguas de nueva en cuenta el tocayo que se va al suelo cuidado tocayo que ya no hay refacción y aquí se viene el balón que se va sale fuera y es balón para el equipo de Tuntitlán aquí se viene Tuntitlán vamos a ver vamos a ver si responde aquí otra vez con la rota en el lado derecho tranquilo con calma entre las piernas por el lado izquierdo ahora sí el número 32 que saca el score pero no sigue nada aquí balón antes una falta que sigue nada árbitra milagros así que vamos aquí se viene otra vez con la rota el equipo de Sánchez bien el pordito allá para Oscarín Oscarín allá para Miguel Miguel tranquilo y con calma buscándolo por donde despacio con la zurda allá por el otro lado el lado derecho saca el disparo pero no consiguen ganar el rebote recupera el equipo de Tuntitlán tranquilo y con calma el asco de estampado nada para nadie y no le encuentra la canasta bonita la canasta que acaba de conseguir este muchacho de Tuntitlán así es en el juego que tenemos que están regalando a los muchachos realmente es el número 42 que se prepara para el tiro y consigue ese poquito ahí está acabado de conectar la hizo de tres y empieza a probar ventaja 6 a 3 y está ganando el equipo de Tuntitlán y aquí se viene San Miguel hace la pinta Oscar que saca el disparo se queja de una falta pero bueno el árbitro le dice toque ese jugar y no soy árbitro de la América aquí se viene va lo que sigue cruzando la vía de Cachos con 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 las dos manos le hacen el poste saca el disparo la franja lo dice la vía de Cachos ahora siento como de y vamos por el otro lado es vamos para San Miguel así que vamos creo que los partidos y salta se lleva Miguelito de parte de su carnal pues vamos dice vamos San Miguel ahí está la pobre también a través de las redes sociales pues aquí se vienen los musiles aquí tranquilamente San Miguel saca primero esas que no regresan esas que ya no vienen a regresar así que bueno al terminar este partido nos vamos al sorteo en la rama de Femenil así que te voy a decir los premios en la rama de Femenil primer lugar 12 mil segundo lugar 8 mil tercer lugar 5 mil cuarto lugar 3 mil besote eso es lo que tenemos el día de hoy aquí se viene balón que sale fuera el balón que se va siguiente partido Apache es contra Pinotepa Nacional siguiente partido el disparo nada la luna otra vez nos consiguió San Miguel se termina la primera mitad que se viene con nosotros a trabajar compadre porque se vienen grandes encuentros en los parmenos en los pueblos mágicos también después entre Moscorula compadre así que bueno pues ahí está la cartelera de producciones la mistiquita y producciones espinosa ahí está la canasta hay un zapado que ni se diga también y ya estamos contratados para el próximo año así que vamos aquí se viene San Miguel el número cuatro que intenta Miguel Miguel que se se viene cruzando la media cancha se viene el brocho la revan arriba así que también hasta la edad se grabó el campeonato estaremos en el torneo el campeonato y ahí estuvimos en Calián a Morelos también así que grandes partidos estimados producciones espinosa así que también saludo para la amiga Daniel Sánchez dice saludos por favor sí que era la baila y Miguel yo estoy dando las de la de y así que vamos a la familia y aquí se viene tú tira ahora si en la se puso el está cayendo San Miguel está cayendo San Miguel y el se 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 mete una y 12 a 4 está perdiendo San Miguel ¡Una! ¡Y se acaba, güey! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Vamos a ver por dónde! ¡Aquí se viene el tocayo! ¡Sácanle espalda arriba! ¡Aquí se viene! ¡Tutitlan! ¡Tragíptico! ¡Calma! ¡De velocidad de este gran número! ¡Varente y dos! ¡Y para los 33! ¡Ande! ¡Aquí se viene! 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 ¡Migue con la zumbra! ¡El pase por el otro lado! ¡Vuelta! ¡Vuelta en la cadastra! ¡Y se va a la línea de castigos! ¡Aquí se va a la 25! ¡Aquí se va a la línea de castigos! ¡Y hay uno más! ¡Aquí se prepara para sacar el posible! ¡Y arriba! ¡Ahí está Marisol de 3! ¡13 a 7! ¡Él piensa en cortar la diferencia del equipo de San Miguel! ¡Pero aquí se viene! ¡Un titlán que no nos va a permitir! ¡Aquí se tiene el 42! ¡Aquí la levanta Andes! ¡Cuenta! ¡Una pequeña pata! ¡Sí wey! ¡Puegan perros! ¡Eh! ¡Yo también los tengo a dos wey! ¡A un punto se la mete o no? ¡A un punto wey! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la cadastra de San Figueroa, vamos a ver si logra alcanzar la ventaja. Aquí se viene Tucumán Rosato, allá para su compañero, hace la pinta, refino con Carlos, la media vuelta se le escapa, el disparo arriba, antes la falta. Hay dos, ¿no? Ah, no, güey. Sí, hay dos. Hay tiempo fuera. Cancha Yudoya contra Chalcatuco, a la cancha de la primaria. Así está el asunto, señores y señores, y vamos porque el partido está buenísimo. Se viene el balón que sigue, antes una falta que se queda, y es balón por conducta del equipo de... Puntitlán, sí señor, se va la liga de castigos, el miguel, el miguel se va la liga de castigos, vamos a ver. Empieza a cortar la diferencia. Y aquí se prepara para sacar el posible, el número cuatro en segundo, y saca el posible, ahí está. Así que bueno, pues ahí está. Así que Valos y Iscatlán, a la cancha de la primaria. Recordamos al equipo de Valos que no hay tiempo de tolerancia, entonces para eso hoy la saca de la cancha. Y después, Yudoya contra Chalcatuco, a la cancha de la primaria. Valos y Iscatlán, a la cancha de la cancha de la cancha. Aquí intenta Puntitlán, Valos que regresa, así que dice, venga, vámonos, aquí se viene. Puntitlán, que la va a esperar. Arriba, así la falta. Y así que bueno, procede, quizá la invitación dice vamos, invitamos a todos los equipos el campeonato nacional el día 26 de diciembre, con motivo de celebrar la fiesta, titular allá en Imperio, Santiago de Sotoa. El equipo de Valos, Valos, si no se presenta, va a perder con el Valos. Valos contra el equipo de Izquierda y después de Yotoya, contra Chacatombo, en la cancha de la primaria. Los pteros. Todos listos, lanza y no consigue nada. Este número uno es el turno de los llamadores. La bandera derecho se campana y aquí se lanza viento, y no consigue nada. Este es el nuevo bus que es el Tocayo Andal, que estaría en el video de hoy, nuevamente el 8. El 8 por aquí, antes de su mamita y la próxima. Y veremos el Tocayo que tuvo que ser tuve en Colombia para jugar y arruinar a su tiempo.